Hola a todos, mi nombre es Bayron Castillo, tengo 20 años de experiencia en la docencia musical. En Artecentro tengo a cargo las clases de Iniciación Artística, Marimba y Escritura Musical Digital. Mi mayor pasión es la enseñanza y la mayor satisfacción es ver a mis alumnos en ese escenario demostrando todas las habilidades artísticas que desarrollaron. Somos Artecentro, somos Fundación País.